Yo no me doy por vencido, yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un sospero ¿Qué pasa? Te quedaste sola y no es lo que esperabas, ¿no? ¿Te puedo ayudar? Te juro que no Pero la verdad es que no me gusta que me traicionen Pero nadie te traicionó, hay muchos, muchos patitos, José Bueno, yo lo sentí así Y te juro que traté de pensarlo de otra manera, pero no puedo, no sé, no me sale Me siento una estúpida, una perdedora Yo siempre creí mucho en la amistad Pero para mí la amistad es otra cosa ¿Y el amor? ¿Qué es para vos el amor? ¿Y esto? No sé, te vi mal Y un poco de cariño se le dio a nadie, ¿no? Así que un poco de cariño no se le niega a nadie No Me siento tan mal con todo lo que pasa que La verdad que esto que Que pasa con vos Me hace más bien No sé, me siento una perdedora No tengo proyectos No tengo nada interesante para hacer No peleé con mi mejor amiga Pero sin embargo Cuando esté con vos Siento algo acá Es que me encanta A ver, para, para, para Esto que sentís acá No es nada ¿Cómo que no es nada? No, o sea, no No somos novios O sea, esto es un poco de amor De cariño, como lo quieras llamar Pero No nos vamos a casar O sea, yo estoy buscando otra cosa Lo distinto ¿Otra cosa? ¿Tamara, por ejemplo? Sí Sí, Tamara, por ejemplo Puede ser Sí, puede ser Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena Esperar y esperar Y esperar Un sospero ¡No! No hay nada Un sospero